Buenas amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya sea el día, la tarde o la noche, la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal CriptoRublos en la red, les vengo a traer un nuevo video en esta oportunidad, quiero mostrarles un JibiaWay o sorteo que vamos a poder participar de la mano para ganar unos Rift o GL Parrot, que son tokens. ¿Qué estaremos ganando acá? Vamos a traducir acá, nos viene hablando de que debemos seguir y retuitear lo que es en los Twitter de ambos proyectos. ¿Para qué? Para ganarnos una parte de 200 dólares en Lory, que es del proyecto GL Parrot, y 200 dólares en token Rift, que es este proyecto DeFi. ¿Para cuánto? Para 10 afortunados ganadores que compartirán este premio. Ahora serán 200 dólares en Lory y 200 dólares en Rift entre 10 personas. Como sabemos, es un JibiaWay, esto quiere decir que es un sorteo, pero es bueno participar, ya que podríamos quedar en ese sorteo y poder ser uno de los ganadores de esos tokens. Pero ahora, ¿qué será REF? Bueno, si nos vamos a su página web, es un proyecto DeFi, en pocas palabras, es una plataforma de DeFi basada en Polkadot, que tiene como objetivo ofrecer operaciones de cadenas cruzadas impulsadas por un motor de rendimiento y un agregador de liquidez inteligente que permite la automatización del proceso de intercambio, pero en pocas palabras, este proyecto lo que hace es agregar liquidez, blockchains a proyectos DeFi. Entonces, en esta oportunidad ya está en Binance, de hecho ahorita les voy a mostrar en CoinMarketCap el token y cuál es su precio. Vamos a traducir acá un poco, vamos a destacar algo muy importante que tiene bajos costos de transacción y no derrocha minería. Aparte de eso, como dije en principio, está construido en Polkadot, ¿verdad? Algo muy importante. Esto nos genera a nosotros solidez en las transferencias de Ethereum, ya que como sabemos el feed de Ethereum es muy costoso, entonces este proyecto lo que nos ayuda también es a bajar esos costos, ¿sí? Muy importante. Si nos vamos a CoinMarketCap y buscamos este token, podemos ver que vale menos de un centavo de dólar, ¿sí? Entonces, si queremos aprender más de este proyecto, nos vamos a ir a su white paper o su libro blanco y vamos a poder entonces analizar todo lo que es este proyecto y en qué nos va a beneficiar a todos, ¿sí? Bueno, también está colaborando lo que es el proyecto de Yelf Parro, ¿sí? Más que todo es como para hacer state de su moneda y así poder ganar un poco más, ¿sí? Ya que lo estaríamos dejando allí para que nos vaya generando un poco más de su moneda Lory en dado caso si queremos hacer eso. Si lo queremos cambiar a otra criptomoneda, pues también es válido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá para poder ganarnos o mejor dicho, para poder participar en estos dos proyectos? Bueno, lo único que tenemos que hacer es hacer estas actividades de redes sociales, como es seguir a redes sociales, entonces lo único que vamos a hacer es darle al más uno Esperamos un momento, le damos aquí donde dice follow, nos va a redirigir a su Twitter Lo único que tenemos que darle es acá en follow, ¿sí? Cerramos acá, le damos en continua Ahora le damos al segundo Twitter que es el de Yelf Parro, le damos en follow igualmente Le damos acá en follow, cerramos acá, le damos en continuar Y se nos abre ahora otra tarea del mismo Twitter que es retuitear ahora la información, ¿verdad? O el Twitch que tiene Yelf Parro, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es irnos allí, vamos a darle el retweet Pero como siempre yo recomiendo que se le dé me gusta y se haga un retweet citado Sí, eso es muy importante para tener un poco más de chance u oportunidad en este tipo de actividades Entonces lo único que podemos hacer es poner algo como esto Algo así más o menos, ¿sí? Entonces podemos copiar esto Sí, le damos a retuitear Cancelamos aquí y podemos dejar ese mismo comentario, no hay ningún problema Le damos en enviar, le damos en cancelar Como podemos ver aquí está nuestra respuesta Y ya retuiteamos Entonces cerramos acá Le damos en continuar Y listo Son simplemente estas tres tareas que pues en realidad no quitan nada de tiempo ¿Sí? Y ya estaríamos entonces participando en este Jibia Wild o sorteo como tal Les quiero mencionar también que tengo un canal de Telegram donde estoy compartiendo algunos Eyedrops o también sorteos que no subo a YouTube por cuestión de tiempo Pero los subo también acá al mismo canal de Telegram donde ustedes pueden estar informados Y así poder hacer todos estos tipos de actividades Entre más se participe pues es mejor para cada uno de nosotros Porque así vamos a tener más oportunidad de tener un abanico grande por decirlo así De obtener ganancias totalmente gratis porque no estamos pagando absolutamente nada Así que bueno, los invito a que se puedan unir a mi canal de Telegram Y así estar informado de todos los aéreos que voy a estar subiendo ¿Sí? Bueno, sin más nada que decirles Les digo que si les gustó este video me apoyen con un like Se suscriban al canal Y si tienen alguna pregunta bueno me la pueden dejar en los comentarios Para yo entonces poder responder Sin más nada que decirles me despido Y nos vemos en otro video Chau! 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 Gracias por ver el video